vamos aquí amaneciendo en el juego vamos a enseñarle a cómo vamos a pasar el paribus el camión fiestero a nuestros amigos y bueno vamos a comenzar con este vídeo lo que vamos a hacer aquí en este método lo que vamos a hacer es que nosotros que tenemos el paribus y tenemos la agencia ya saben que esta agencia lo vamos a poder comprar en esta parte lo que tenemos la agencia almacenado también el paribus en cualquiera de nuestros almacenes nuestro garaje del mes van o edificio ejecutivo vamos a poder buscar a nuestro amigo que no lo tiene a ver vamos a poner lo que el vehículo sea en acceso a todos no vamos a subir al paribus y ahora el amigo que no tiene el garaje de la agencia no hay problema que solamente se suba a lo que es el paribus pero lo que si el amigo tiene que tener 100% obligatorio tiene que tener las instalaciones puede tener cualquier instalación a cualquier instalación puede tener cualquiera él puede tener cualquiera de estas instalaciones para poder realizar el buggeo las instalaciones tienen que estar llenas de vehículos y bueno vamos a hacerlo rápidamente ya saben que el amigo no tiene el paribus y yo lo voy a buggear de esta manera vamos a poderle pasar a nuestro amigo quien no tiene el camión fiestero para poder recibir vehículos aquí nos vamos a unir a nahuatl y ahora ya saben que bueno aquí vamos a ingresarnos a la agencia yo siempre me quedo en botón de opción hasta que se nos ponga la pantalla negra tanto para el amigo y tanto para mí en esta ocasión voy a poner la pantalla del amigo y el amigo lo que va a hacer es que se tiene que unir a nahuatl se tiene que unir a nahuatl yo como estoy citando esta cuenta yo lo que estoy tratando de hacer es que en los garajes bueno esta cuenta ya tenga el camión fiestero el paribus para cualquier cosita se vaya a buggear la persona que me compre esta cuenta yo recién la estoy citando a ver lo que vamos a hacer es unirnos a nahuatl 2p4 a nahuatl 8 en equívoc también hay un anahuatl ya ustedes deberían saber también lo unimos a nahuatl y bueno vamos a aceptar todas las alertas a todas las alertas solamente hay que esperar que nos salgan las alertas y aceptamos todas a es lo que tiene que ser el amigo lo que va a tener que recibir el paribus como verán acepta todas las alertas y va a bajar a la sesión por invitación ahí está el amigo el amigo se baja y aquí el amigo ya está buggeado si quiere sacar un arma no va a esconder saca un arma lo esconde y cuando corre corre muy lento ya el amigo anda buggeado en esta parte y ahora lo que va a hacer es uno con un deluxo con un deluxo una mk2 o se teletransporte a la actividad cercana de sus instalaciones en esta ocasión el amigo tiene su instalación en la parte de arriba se puede teletransportar más rápido y ahora nosotros que lo hemos jugado el amigo vamos a cerrar juego porque ya vamos a estar jugado yo lo que voy a hacer en esta ocasión como yo tengo el paribus voy a cerrar el juego o cerrar el juego y volver a ingresar a la sesión porque estamos en una sesión por amigos y voy a poner el momento cuando ya le voy a buggear y bueno amigos aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal es el store ya hemos actualizado la página acá tenemos todo lo que es precio de ropa exclusiva conjuntos en la cual hemos puesto también están mis redes sociales todo lo que lentes y otros servicios que estamos trayendo al canal tenemos los conjuntos miren los conjuntos que he estado realizando acá también hay más conjuntos en la parte de abajo miren todos estos conjuntos totalmente chulísimos a un buen precio ya saben si este es por conjunto si quiere más uno más de uno claro que va a haber descuento tenemos tatuaje tenemos precio de autos tener mejor tenemos precio de ropa exclusiva tutoriales del canal y bueno voy a estar poniendo más cositas aquí en mi página oficial del canal ya saben cualquier cosita que con cualquier consulta para checar los precios aquí están mis redes sociales facebook discord tienen ministra tienen bueno amigos hay un montón de facilidades para que me puedas contactar y facilidades de pagos tanto como paypal si no tienes paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting y bueno ya estamos en esta parte lo que vamos a tener que realizar es que el amigo se ponga en la parte de las instalaciones el ha robado bueno ha pedido prestado un coche el clic bueno un coche en la calle y lo que va a hacer es ponerse en lo que es el círculo amarillo voy a poner la pantalla del amigo para que ustedes vean que lo va lo que va a tener que realizar ahí está la pantalla del amigo miren está el punto amarillo está el punto amarillo lo que hacer es darle panel y se va a poner en medio de la línea que separa el portón de lo que es las instalaciones le da redondo y como verán la alerta te sale que las instalaciones está llena porque 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 su garaje está lleno y ahora nosotros que le vamos a pasar el el paribus le vamos a dar vuelta con el y si o un vehículo grande que tengas un y si un camión pincho hay que darle hay que darle vuelta al vehículo a ver está un poquito complicadito este vehículo y ahora si ahí le dimos vuelta al vehículo y el que está en el con la alerta vas a aceptar y se va a suicidar y ahora nosotros vamos a traer el paribus para que el amigo que se está buggeando que no tiene el paribus lo pueda recibir en su garaje ahora si nos vamos a montar en el paribus y vamos a guardarlo dentro de lo que es las instalaciones y le damos que sí ojo mucha gente también me ha dicho pero pero si yo compro el paribus en la tienda amarilla de superautos también funciona no funciona no funciona de esa manera se lo tienen que pasar de esta manera que le estoy mostrando de esta manera como le muestro tienen que ustedes guardarlo o que se lo pasen no hay otra forma por el momento a ver como verán el amigo en esta ocasión que no tiene el paribus recién está ingresando a sus instalaciones y está lleno como su cuenta está chetada no tiene mucho espacio va a reemplazarlo por un deluxo en esta ocasión como esta cuenta está chetadísima lo vamos a reemplazar por un deluxo nada más y bueno recién estamos ingresando a las instalaciones solamente voy a esperar que termine esta cinemática que se den un like caso y una suscripción no sé yo voy a seguir trayendo más contenido es la única manera que se lo pasen en el camión fiestero no hay otra forma muchos querían comprar el camión en la tienda pero no se puede gente así no funciona el juego y ahora sí y esta sería la última parte y tendríamos que sustituirlo por un vehículo un LG una sánchez o cualquier vehículo que tú desees perder ahí está el camión fiestero y lo que vamos a hacer es hacer un auto guardado con el auto guardado vamos a tener que hacer un cambio y ahí está tienes un conjunto te cambia de estilo haces un guardado y ya estaría listo y ahora cerramos juego porque si no cierra el juego vas a seguir bugeado bien dentro del juego y eso es lo que no queremos bueno ya tendríamos el camión fiestero ya sabemos el caso de una suscripción así que así tenemos contenido nuevos nos vemos 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 nos vemos